Música Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Yo sé que no es algo No sé que me toque la gloria Ni la honra para él Yo le meto el oído Estoy sorda Estoy escuchando Sí Escucho Jesús Te amo Me dio un cáncer entero Maldito Señor me sanó Yo no puedo Estabular no está Que bien Gracias a Dios ¿Qué estás sintiendo en este momento? Esta mano no la podía cerrar Y el Señor me sanó Hoy la puedo cerrar La puedo mover Que cinco años tenía de Parkinson Y que él no tenía cura Ya yo Lo curo hoy No tiembla más Mide esas manos Mide esas manos Le doy un aplauso a Jesús Le doy un aplauso a Jesús Para ti Para ti Para tus hijos Para todos aquellos Que él llamara Él en esta noche Quiere saciar tu ser espiritual Y llenarte de su poder No tiembla más 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 Sentí un fuego Una necesidad mía Un fuego muy grande La pelota no tan Sentí que algo se me desprendió Y yo caí de rodillas Y ese fue el Espíritu Santo Que me sanó Sentí que una electricidad Cayó del cielo Y fluyó por todo mi cuerpo Y se me quitó el dolor Por completo No veía casi Y todo nublado Pero ahora yo veo claritos ¿Te sientes libre? Completamente En la chorrera Panamá Jesucristo es el Señor ¡Gracias!